Este es el programa de grabar especial para todos aquellos amigos, ¿ahora están esos amigos? ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo están esos amigos? ¿Cómo están esos amigos? ¿Hasta el fin de semana que nos acompañe en esa noche? ¿Has soñado ahí? ¿Cómo están esos amigos? ¿Qué me decían? ¿Qué te creceras? ¿Cómo est lagi? ¿Qué te creer? ¿Qué te creer? ¿Qué te creer? Me murieron en mi alma Cuando yo venía Pachacú El informe de mi huyó Mi huyó ¿Dónde están mis amigos? ¿A dónde están mis amigos? ¿Qué me quiero hacer? ¿Qué me quiero hacer? Para Pachacú 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 No me preven mal Pachacú Pachacú ¿Qué me quente es el sector? Ahí estamos Nos vemos Pachacú 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 Pachac complementary Pachacú As Sync El agujurazo, Chino, Escochín y Andrés, y Epochín, En un abrazo, en mí y yo, en el mundo mío. ¡Ohhh! ¡Ve a la ciudad! 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 ¡China! ¡Y el vio! ¡Ajá, la chica es el árbol! ¡Ajá, la chica es como chumar! ¡Esa chica es el árbol! ¡Ajá, la chica es como chumar! ¡Ahí, la chica es el árbol! ¡Ajá, la chica es como chumar! ¡Ajá, la chica es como chumar! ¡Ajá, la chica es como chumar! es el corazón no te vayas a resistir ven a hacerte el amor como sea y te baile el sombrito a que el amor el amor de la vez maestro el ser que me guste nos pude hacer que yo me quedé al tenerlo, no sé lo que me quedan al tenerlo al tenerlo al tenerlo al tenerlo al tenerlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!